Yo que canté en el magma ardiente de un volcán Me preparé para porfear con diablos de salón Esos bajarracos si pueden elegir verás Prefieren escuchar sus cantos una y otra vez Amar, amar, sanar, sanar No hay fantasmas ni demonios que puedan con él Por lo que vi sin vanidad no hay patriotas de valor Detrás de ellos sus maldiciones se alzan ya Como las oscuras, castigo final Amar, amar, sanar, sanar Esta es la parte en que no te va a gustar Sobre yo que el paraíso lo encontramos siempre aquí Las maldiciones como una hora oscura se alzan ya Pero el amor puede sanarlo todavía una vez más Yo que canté en el magma ardiente de un volcán Me preparé para porfear con diablos de salón Esos bajarracos si pueden elegir verás Prefieren escuchar sus cantos una y otra vez Amar, amar, sanar, sanar, sanar Esta es la parte en que no te va a gustar Sobre yo que el paraíso lo encontramos siempre aquí La perdición es como una hora oscura se alzan ya Pero el amor puede sanarlo todavía una vez más Amar, amar, sanar, sanar Amar, amar, sanar, sanar Amar, amar, sanar Amar, amar, sanar